Hola Cineestras, estamos con Sara Hogg del Festival Internacional del Cine de Guanajuato. Rápidamente, nos puedes platicar después de 20 años de apoyar el cine nacional. ¿Qué es lo que pueden esperar los jóvenes mexicanos como mercado internacional? Sabemos que tienen vínculo con Cannes, con Rotterdam y con otros medios, además de Centro y Sudamérica. Así es, somos un festival de formación. Somos una plataforma para lanzar nuevos talentos, nuevas historias, nuevas formas de contar historias, por eso realidad virtual, por eso todos los esquemos que hemos roto en 20 años. Es un espacio donde quieres acercar al cine, conocer más, entrar a espacios de formación, charlar con gente que está desarrollando proyectos, igual quieres ser actor, igual quieres ser fotógrafo, igual quieres escribir. Hay espacios para que puedas acercar y conocer más. El festival es 10 días, 20 sedes, 10 de la mañana, 9 de la mañana, 1 o 2 de la mañana, todos los días, con una gran diversidad de oferta como audiencia, como cineasta, dentro de su marco. Hay una sección de realidad virtual. En el Pitching Market hay proyectos de coproducción o de buscando financiamiento, desarrollo también de películas en el formato de realidad virtual. Tengo las dos salas de cine donde estamos proyectando competencia como programas por invitación internacionales y nacionales. y bueno, experiencias porque no deja de ser. También el material cinematográfico, el material en la imagen, realidad virtual, se presta para esas experiencias dentro del formato. Entonces, pues te vamos a voltear de cabeza y meterte en un mundo de astronauta y atrás de un vehículo y vamos a dar las experiencias también. ¿Por qué, Nadia? Porque es el único sitio de verano donde vas a tener miles de actividades que hacer, vas a ver cine de calidad, vas a escuchar grandes cineastas platicar de sus carreras, de su inspiración. Vas a ser inspirado, vas a ser trasladado, vas a ser conmovido, vas a comer bien, vas a bailar, vas a ligar, vas a tener... Es el mejor verano.